Buenos días, estamos en la ciudad de Ensenada, frente a instalaciones del Istecali, donde estaremos entrevistando a algunos de los maestros, en su mayoría los que vemos aquí maestros jubilados del CENTE, quienes se están manifestando por la problemática, otra vez, del tema de la falta de pagos de pensiones, que les corresponden al mes de noviembre, y también el tema de los aguinaldos y el futuro, de lo que le viene a los maestros jubilados, y maestros también que están realizando interinatos y demás, ya conocemos la problemática, vamos a platicar con algunos de los maestros, para ver nuevamente, pues tienen que volver a salir de sus casas, ahorita con este clima, que está pronosticada lluvia, a manifestarse para poder ejercer presión, para que el gobierno responda, lo que ha dicho el gobierno del estado, ya lo platicamos hoy en la mañana en el programa, en el noticiero, es que no tienen dinero, porque no se lo ha enviado el gobierno federal, y esa es la justificación, vamos a ver qué opinión tienen respecto a esa justificación, de parte del ejecutivo estatal, del gobernador Francisco Arturo Vega, del por qué no pueden pagar, y pues todo lo que implica para los maestros jubilados. ¿Nos puede dar una entrevista? Buenos días maestro, su nombre por favor, Hicargo. Alberto Soto García, soy secretario general de jubilados y pensionados. Ya habíamos platicado la vez pasada, ahí en las oficinas del sindicato de jubilados, en relación al problema que había de octubre, ahora estamos con el problema de noviembre, ¿qué es lo que está pasando? Pues desgraciadamente el gobernador ha incurrido otra vez en otra falta, mucho, muy grave en el pago de pensionados y jubilados, no sé qué le pasa a esta persona, qué le esté pensando, a dónde les vía los recursos que nos corresponden. Nosotros durante 30 años o más estuvimos acumulando para pensiones y jubilaciones, y esta persona pues se agarró el dinero, lo robó, es un robo, no puede ser otra cosa, ¿verdad? O sea, invirtió en otro negocio que no sabemos qué es, pero está cometiendo un error muy grave. Es un delito esto que está haciendo él, y pues desgraciadamente nos tocó a nosotros el incumplimiento de este pago. Cada mes nosotros debemos recibir lo que nos corresponde, la pensión, y esta vez pues es la segunda ocasión que hace lo mismo. Nos puede platicar ahorita qué acciones están tomando, porque es a nivel Estado, ¿verdad? Sí, es a nivel Estado, las indicaciones que tenemos nosotros del comité seccional es tomar las oficinas de Ixtecal y las oficinas administrativas. Estamos respetando la cuestión de la hospitalización, que la gente que viene a consulta, que tiene cita, que acuda normalmente, ¿verdad? Que lleve a cabo su... ¿O obstaculiza la atención médica? No, la atención médica y hospitalización no obstaculiza para nada, todo está muy en orden, también está despejado ahí, únicamente el área administrativa fue lo que tomamos nosotros, se desalojó ya todas las secretarias, se cerraron las oficinas, es lo que no está funcionando nada más, pero lo que es medicamentos y hospitales sí está funcionando. Es una medida entonces de presionar para que le responda. El gobierno del Estado ya ha admitido y el gobernador ha comentado que el problema radica en la federación, le están echando la bolita a la federación, en cierto modo, decirlo de una manera muy simple, que no les ha depositado lo que les corresponde, ¿esa es una justificación válida? Mira, se escuda en eso este señor, se escuda en eso de que la federación no le da recursos, pero en sí la federación comenta, hace declaraciones que ya aportó lo que corresponde para estos casos, le dio al gobernador todo lo que corresponde y pues el gobernador dice que no, que está esperando más apoyos, pero lo que hace este señor gobernador, les vía para otras áreas los recursos, no los aplica donde debe ser, él es una persona muy irrespetuosa, muy desorganizada, no sé cómo llegó a ser gobernador él, él le mencionó en su campaña que el pueblo manda, entonces es una gran mentira esto, él la verdad no sabemos qué tipo de educación tuvo, porque lo que es la educación no le invierte absolutamente nada, pues está muy molesto nosotros con él, nosotros no queremos suspender clases, verdad, no queremos que los alumnos se perjudiquen en esto, porque ellos pues también necesitan prepararse, y estamos tomando este tipo de acciones, tomar las oficinas ahorita de Dicecali, el día de mañana vamos a tomar otras acciones un poquito más drásticas. ¿Sería suspensión de clases? Posiblemente mañana se suspendan clases, pero los maestros van a acudir a las escuelas, van a estar presentes ahí, atendiendo a los padres de familia, para que los padres de familia están también muy molestos con el gobernador, y pues nos están apoyando afortunadamente, la comunidad de Ensenada está jalando muy bien con nosotros, claro está, verdad que los de su partido así lo apoyan a él, pero no sé por qué razón no le exigen como partido también así, pues lo que es el panismo, que cumpla con todas esas obligaciones, porque están quedando muy mal. Maestro, nos puede comentar, afectaciones ha habido ya a maestros jubilados, de alguna deuda que tengan, alguna cuestión médica, no sé, algo que les haya afectado este retraso en los pagos. Sí, no, desgraciadamente sí, hay maestros y maestras, yo estoy recibiendo llamadas constantemente, que ocupan comprar medicamentos, pagar la luz, pagar el agua, servicios, el banco que también no perdona, verdad, aquí este, ya se nos falleció uno el mes pasado, falleció un maestro, aquí también ya falleció otra persona, a consecuencia del incumplimiento del pago, verdad, entonces sí hay mucha afectación, está este, pues desgraciadamente, nosotros tratamos de presionar para que el gobernador sensibilice un poco y pues cumpla con este compromiso. ¿Con quién más podemos hablar, que nos pueda contar un poco su experiencia de esta situación? ¿Alguno de los maestros acá? ¿Quién, nos podemos entrevistar maestro? Sí, su nombre por favor maestro. Rubén Orlando Calzada Becerra. Maestro Rubén, platíquenos un poquito, ¿usted es maestro jubilado? Soy coordinador de la región de Ensenada, el CENTE, sección 37. Bien, pues representantes del sindicato entonces aquí, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el sindicato? Platíquenos, la maestra María Luisa, ya ha dado ruedas de prensa a Mexicali en estos días en relación a este retraso de los pagos, ¿qué acciones está tomando el sindicato? El día de hoy está la maestra en las oficinas centrales de Istecali manifestándose, efectivamente ha dado una rueda de prensa en donde está informando a la sociedad de nuevamente el incumplimiento del gobernador del estado para el pago de jubilados y pensionados de la sección 37 del CENTE. Y en donde también se irán tomando medidas estrictas, pues más de impacto hacia este gobierno indolente e insensible. ¿Medidas estrictas como cuáles? A ver, ¿nos puede dar un ejemplo? Claro, las estrategias no se pueden comentar, se ejecutan y así es como lo vamos a hacer con la dirigencia de nuestra secretaria general, maestra María Luisa. ¿Qué garantía hay para los maestros jubilados de que estas situaciones no sean recurrentes, de la falta de pago? La garantía con un gobernador irresponsable que sale de los medios a declarar que no tiene dinero, que no es sujeto de crédito, pues es la verdad que no se puede visionar algo que nos pueda garantizar el pago inmediato de los jubilados y pensionados, lamentablemente. ¿O sea, estamos hablando de una situación crítica? Grave, grave. Los mismos medios han estado difundiendo que tenemos un estado quebrado, un estado sin recursos, un estado endeudado. Entonces, a lo que nuestra secretaria general acudió en el inicio del no pago del mes de octubre a la Ciudad de México con el senador Jaime Bonilla, en donde establece la preocupación de lo que estaba sucediendo con jubilados y pensionados, bueno, apelamos a que el nuevo gobierno pueda ayudar a nuestros compañeros jubilados y pensionados para que se les haga el pago inmediato, que está pegado al derecho, que son trabajadores que ya aportaron y que no debe estarse negociando un derecho adquirido de parte de nuestros compañeros. ¿Adquirido y pagado, en cierto modo? 30, 35, 40 años lo aportaron en su vida laboral para precisamente cuando les llegaran a esta etapa de su vida tuviesen tranquilidad, tuviesen un recurso inclusive para hacer tratamientos médicos, porque es cuando la vida cobra, después de nuestra vida laboral. Muy bien. Bueno, agradecemos mucho y estaremos pendientes de todas las acciones que tomen. Nos comentaban que mañana posiblemente maestros en activo se asumen a esta manifestación de los maestros jubilados y habría posiblemente suspensión de clases. El día de mañana hay talleres, hay consejos técnicos. Hay consejos técnicos mañana. Mañana. Entonces los maestros van a estar en sus centros de trabajo, pero sin elaborarlos. En total desobediencia al gobierno del estado, en virtud de esta irresponsabilidad e indolencia del gobernador Kiko Vega. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues ya vimos una parte de los comentarios de los representantes del sindicato que están comentando que la situación es crítica, no se avizora una solución para los maestros jubilados en este tema de los pagos de sus pensiones y que, pues, por un lado dicen a dónde se está yendo el dinero. Esta es una situación que puede ser un delito por parte de los responsables. En fin, dime si diretes, por ejemplo, en el caso de Ejecutivo Estatal, si menciona que no le han depositado o que está pidiendo que le depositen, pues que muestren documentos también necesitamos nosotros tener la certidumbre a través de documentos, oficios y demás elementos que permitan asegurar de lo que dicen es verdad. Pero bueno, vamos a ver con el maestro Juan Ríos, aquí estamos. Maestro, maestro Juan Ríos, ¿cómo está? De CETE, está presente aquí CETE, le estamos entrevistando en vivo. Platíquenos un poquito. Estamos comentando con una compañera de que el día que podamos coincidir todos los sindicatos donde hay jubilados, este tipo de manifestaciones, de protesta en contra del gobierno por la falta de pago, yo creo que otra cosa va a tener que suceder. Ahorita estamos un poco separados, cada quien sus fuerzas las utiliza con otros recursos. Pero tiene que llegar el momento, aquí estamos acompañando a los compañeros jubilados de la Sección 37, los del Sindicato Estatal de Trabajo y Educación están en otro lado, los del 7 están en otra parte. No es lo mismo lo que hicieron ayer, por ejemplo, pedir el intercambio de un día laborable por otro no laborable y lo hacen los cuatro sindicatos, cuando podemos hacer lo mismo en un tipo de lucha como esta. ¿Amerita la unión entre sindicatos esta situación? Sí, cómo no, porque cada sindicato tiene jubilados y esta es una afectación directa a pensionados y jubilados de todos los sindicatos, sí nos afecta a todos, y lo que hace falta es que haya un poco más de olfato político en los dirigentes para poder hacer mayor presión. Ahorita se ven pocos, pero en el momento en que se sumen los activos que están en las escuelas y los otros cuatro sindicatos, y hablo de la sección 2 que tiene también compromisos el gobierno con ellos, la sección 37, el 7 y el 7, y el sindicato de burócrata, que también tiene el mismo problema, claro que otra cosa va a tener que suceder. ¿Cuál es su perspectiva desde su punto de vista y experiencia política? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está esta situación en este punto tan crítico? Nos ha tocado ver lo que hizo Eugenio Elurdi, lo que hizo Osuna Millán y lo que hizo Kiko Vega. No le entregaron al instituto los descuentos que le hicieron a los maestros, que es el 16% de cada trabajador, más el 31% que le corresponde al gobierno. El gobierno no cumplió. Nosotros somos cautivos, nosotros sí cumplimos. Pero lo que está pasando en esto es de que le han invertido Osuna, Elurdi, Osuna, y este señor le han invertido dinero del instituto a las campañas políticas del Riquín. Ahora no vayan cómo recuperar la lana porque perdió el candidato de ellos al que le soltaron la lana, que se llama Ricardo Anaya, ahí se fue, se fugó mucho dinero y ahora no vayan cómo recuperarlo. Entonces, estaríamos hablando de que esto tendrá implicaciones legales, posiblemente que tendrá que empujar los sindicatos. Definitivamente sí, y lo que pase a nivel nacional con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación tendrá que venir a repercutir también en apoyo de esto. Sí tiene, cómo no, de parte de todos los sindicatos, eso nada más, que se pongan de acuerdo y nos permitan coincidir. Aquí estamos amigos todos. Yo no soy de la sección 37, yo soy del 7, pero compartimos el mismo problema. Es el mismo objetivo, ¿no? Así es. Bueno, le agradecemos mucho, Maestro Juan, y en un ratito más lo vemos. A ver, pues, ahijado, pórtese bien. Gracias, hasta luego. Y bueno, seguimos aquí con los maestros jubilados que están manifestándose aquí en Istecali de esta situación de la falta de pagos. Miren, así tienen que venir con problemas para caminar, con esfuerzos que les implican. Físicamente, para muchos es complicado hacer este tipo de esfuerzo de trasladarse del clima y demás. Entonces, pues, usted diga, usted platíquenos cómo ve la situación. ¿Qué le parece todo esto que está ocurriendo? Y aquí, como mencionas, son unos cuantos nada más de la totalidad de los maestros afectados a nivel estado. Pero bueno, pues, ahí está el tema y vamos a ver qué más surge en el transcurso de los próximos días, a ver si les dan solución y qué respuesta da el Ejecutivo del Estado. Con esto concluimos la transmisión especial aquí en Istecali, en Senada. Estaremos pendientes de lo que esté pasando en la Ciudad de Mexicali, lo que le respondan a los directivos del sindicato para darles la información. Me despido, Ricardo Mesa, de Sistema Informativo Plex. Que tengan un excelente día. Hasta luego.